El Festival Internacional del Globo 2018, que se realizará como cada año en el Parque Metropolitano de León del 16 al 19 de noviembre, ya anunció a través de sus redes sociales que la primer noche de música se presentará a CNCO. La noche de reggaetón lento está programada para el viernes 16, y de acuerdo con el post del comité organizador, los boletos de acceso general en 110 pesos ya están a la venta. Hasta ahora, solo se ha confirmado el elenco estelar del viernes 16, y aunque usuarios ya han externado su impaciencia, el feed sigue manteniendo la incertidumbre informando de a poco. La edición número 17 del Festival Internacional del Globo, con sede en León, es uno de los tres principales eventos de aerostación a nivel internacional. Con más de 200 globos y figuras especiales volando durante cuatro días llenos de color, increíbles conciertos, exhibiciones y cientos de horas de actividades para toda la familia, anuncia el FIG en su página de venta de boletos. El FIG está a 54 días, y sus boletos de acceso general, y de camping ya están a la venta. Sigue leyendo, hacen fila por autógrafo de Charles Sanz. Crean Street View para el FIG, con hermano a estos artistas para el Festival del Globo precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!